Ahora lo que vamos a hacer es ver que vos te distrás a cuadro acá, subiéndote para agarrar esto, lo empezás a agarrar y cuando lo estás agarrando ahí llega Osvaldo, entonces llega Osvaldo, ¡cafe! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡La mocina! ¡Tú lo logré! Y ahí vos, pero no te caes ni tiras harina, es el comienzo de la catástrofe, ¿ok? Los harinados ahí van a tener que pegarse, probablemente la van a quedar ahí. ¡Atentos! ¡Acción! ¡Guau! Una cena muy empanizada, enharinada. Enharinada, faltó un horno y que nos metan adentro. Ya estamos, estamos en el horno. No, era una escena muy, muy rica, escrita, clave de nuestra historia. Nada de lo que digamos puede ser creíble así como estamos. Somos dos fantasmas, por eso la escena muy romántica. Romántica, eso es lo que pretendimos interpretar. Ojalá que a los autores todos hayamos defraudado, ¿no? No lo copien en la casa, porque después es un enchastre importante. Pero, o sí, háganlo y después se van a pasear por ahí. Claro. Podemos ir al corso ahora. Dale, vamos. Uy, yo sigo haciendo así, mira como sigue cayendo de los rulos. Chao. Amame, odéame. Amame, odéame. Amame, odéame. Amame, odéame.